Bien, nosotros hemos llegado hasta la pre-venta de Willax 2023 y vamos a conversar con los integrantes de Rumbo Minero. César Campos, bienvenido a PBO, bienvenido a Willax también. ¿Qué se viene para este 2023 en Rumbo Minero? Qué gusto, Analeza, ante todo, declarar para PBO mi radio, la radio con fe. Bueno, lo que nos han anunciado son cosas espectaculares, extraordinarias, y la demostración de que Willax está creciendo cada vez más. Y nosotros con Jorge León, que conducimos el programa Rumbo Minero, estamos muy contentos de pertenecer a esta gran familia de Willax. Precisamente vamos a conversar entonces con Jorge León, bienvenido a PBO, y a Willax, también el canal del optimismo. Rumbo Minero, estos planes nuevos para este 2023. Bueno, Rumbo Minero viene ya hace 11 años al aire, ahora hace unos años en la familia Willax, y la verdad que estamos sumamente contentos. Tenemos dos años, año y medio, y sumamente contentos de poder difundir a nivel nacional, mediante Willax Televisión, toda la importancia de lo que es la minería peruana para todos los peruanos, y lo que es la construcción también. Es muy importante difundir, sobre todo en estos tiempos de dificultad económica, tal vez que atraviesan. Así es, y además es una responsabilidad de todos los peruanos, siendo un país minero del Perú, una responsabilidad difundir los beneficios de la minería, para que cada vez pueda ayudar más a combatir la pobreza extrema, que es lo que queremos siempre difundir en Rumbo Minero. Muchísimas gracias. Bien, nosotros vamos a seguir entonces en esta preventa de Willax 2023, llevándole los testimonios de las personas y de los programas, de sus programas favoritos. Con esto vamos a devolver el contacto al estudio.